Semana cultural en los distintos centros educativos de la provincia. Nosotros compartimos con el Colegio Siglo XXI de Azuqueca su Semana Cultural que estaba dedicada a los Juegos Olímpicos y las Olimpiadas y donde más de 300 chavales tuvieron unos Juegos donde se celebró desde el desfile inaugural con la formación por parte de los más pequeños de los aros olímpicos en el patio del colegio al desfile de los distintos países y sus atletas y banderas, así como competiciones en las distintas disciplinas deportivas de unos Juegos. Los actos como mandan los canones fueron iniciados con la entrada en el estadio de la bandera olímpica y la llama sagrada que encendió el pebetero para dar comienzo a los Juegos. Música Música La directora del siglo XXI, Elena Herranz, nos contaba el porqué de esta Semana Cultural. Pues con motivo de las Olimpiadas de Londres 2012, este año nuestra Semana Cultural la hemos enfocado a, de alguna manera, reivindicar también la importancia del ejercicio físico para potenciar la salud y de algún modo potenciar el trabajo en equipo. Trabajo en equipo, aprender a respetarse e integrar a todos y disfrutar de otros deportes distintos al deporte rey. Hay un taller que son juegos en el que se establecen distintos espacios y practican hockey, voleibol, baloncesto y fútbol. Y luego han tenido exhibiciones de tiro con arco y esgrima que les ha encantado y que de hecho los monitores de esgrima van a volver para hacer un taller con los mayores que no lo pudieron disfrutar porque son deportes quizá un poco desconocidos pero que los chicos se han quedado, vamos, los chicos y los mayores, nos hemos quedado encantados. También para terminar los actos, todos los chavales de primaria hicieron la representación de la Odisea de Homero donde pudimos ver desde ninfas a sirenas y monstruos de las profundidades del océano. Con Ulises hablamos al terminar la representación. Bueno, pues estamos con Ulises, el auténtico, el de verdad, el que ha representado hoy aquí La Odisea, que se llama Bárbara. Hola Bárbara, ¿cómo estamos? Bien. ¿Estás nerviosa todavía de ser el protagonista o la protagonista de esta Semana Cultural? Sí. Cuéntame un poquito, ¿te has leído La Elía de la Odisea para hacer esto, verdad? Sí, sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Lo de los feacios. Lo de los feacios. Oye, os ha salido muy bien, ha quedado muy bonito. ¿Cuánto tiempo lleváis entrenando? ¿O ensayando, vamos? Mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Lo habéis leído muchas veces? Sí. Bueno, ¿y para el año que viene? ¿Qué curso vas a hacer? ¿Qué curso estás haciendo ahora? Sexto. Para el año que viene ya el instituto y ya estas cosas, ya como no las hay, las vas a echar de menos, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, pues sí. Venga, muchas gracias Ulises por estar con nosotros aquí en esta Semana Cultural aquí en el siglo XXI. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Gracias.